Ahora... Dale. Bueno gente, esto es War Music, la compañía que se va a quedar con todo, cabrones. Y nosotros nos estamos fronteando, nosotros somos reales. Esa mierda de... hablaré de mierda y todo eso. Chequeate un poco para que te escuche. Ya vemos acá. Aquí donde... yo compongo la letra mía para matar todos esos chorros de ratas. Esa gente que habla mierda. Y... no tiene un cara. Dejen acá, ponemos algo para que huelgan. Ya, I think so, put it though. Oh, ya. Desde ahí. Y esto es. Y ahí ya? Y aquí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo entiendes? Porque yo soy el viaje, cabrón y ustedes son copias ustedes son artistas viejos renovados ahora en el momento yo soy original lo que no son ustedes, cabrón y aquí sí hay, oíste no hay que corresponder a nadie ni nada, yo me tranco aquí y desde la cabina los mato oye, dale un poco de grabación para que vean dónde estamos metidos el estudio porque eso no es un judío closet ni nada pure vestido this is the office of war music ¿qué no? je la de para acá para que vean dónde los mato la de para acá para que vean dónde los mato la de para acá para que vean dónde los mato hay un colo aquí para que así se vea la de para acá no se puede ver pero la de 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 la Buu, nigga, se la quinta en del buu Toda la mierda para que se curen Pero, mera, y aprovechando el momento, vamos a darle un call a Daikon, el de Boston, este, a Ruben que está en Puerto Torro pegado, a Joe que la está montando en Boston, gente real, no copia, ¿entienden? Ustedes son un chorro de cabrones, y voy a seguir matando con un instante humede, vida y salud, muéranse Si